A ver, a ver, ¿dónde está? ¡No lo puedo creer! ¡Qué guapo! El placer es mío. ¡Hay electricidad! ¿Ves? Hay electricidad, no sé. Estoy con todo. ¿Cómo estás, Chayán? Estoy muy bien, muy feliz. Estoy lanzando temas en los billboards. Lanzando temas en los billboards, que es un super buen augurio, ¿eh? Porque fue lo que sucedió con Fonsi el año pasado. Sí, y hace cuatro años lancé Humanos a Marte, lo hicimos en la parte urbana con Yandel y ahora estoy lanzando una canción romántica, que hace mucho tiempo que no canto una canción romántica. Estamos bien emocionados. Chayán, te quiero decir una cosa, y no es nada más porque estás parado aquí, pero desde que empezamos la transmisión, el 99.9% de los seguidores que nos están viendo en vivo está pidiendo por ti. ¿Cómo te sientes? Es que tengo muchos amigos. Ah, los pusiste a todos. Tengo muchos amigos. No es un placer, ¿sabes qué? Son unos añitos en la carrera y siempre sacando canciones que si Tiempo de Valdes había todo, Torero, Salomé. Cada disco tiene unas canciones que se ponen en el corazón de la gente y ellos están en mi corazón. Realmente aprecio mucho o aquella sonrisa que me dan en el aeropuerto o en el hotel. Cuando se encuentran contigo hay una familiaridad. Y nada, pues lo recibes con amor y uno está bendecido, ¿no? ¿Qué dice Chayán? ¿Qué sientes? Porque tu nuevo sencillo es Di, ¿qué sientes tú? Sí. ¿Qué sientes en este segundo? Mira, cuando tú hablas de Di, ¿qué sientes tú? La canción está hablando de que cuando estés con tu pareja, si te gustó ese besito, Di, que es rico. Exprésate. Habla con tu pareja. Y también no todo es color de rosa. Hay momentos también que no hay un acuerdo, pero puedes llegar a una conversación y así es como la relación puede madurar. Entonces le estoy cantando al amor en este caso porque también han habido unas canciones que es de desamor, de situaciones difíciles, pero este es de puro corazón. No, es que tú eres puro corazón, Chayán. ¿Cómo le haces? Porque desde Fiesta en América, Tiempo de Vals, hasta ahora tienes puros hits. ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo te sientas a decir esto es lo que sigue, esto es lo que viene y esto es un hit? Es que no lo sabes. Yo básicamente lo que haces es usar tu sentido común, obviamente. Te rodeas de profesionales que están trabajando con una misma idea, van en una misma dirección. Hay un gusto trabajar con ellos porque es bien orgánico. Entonces, contando todos esos pasos, todas esas piezas, luego cuando ves la figura final de Rompecabezas, si lo ponemos de esa manera, es una bonita foto y cuando la presentas, yo creo que al ser verdad, pues hay armonía. Y yo creo que por ahí es que viene lo del éxito de algo, ¿no? Cuando tú te dedicas de lleno a tu profesión, pues entonces aquí estamos. Por el sol y todo, sudando por felices. A ellos los conozco yo, a todos los conozco yo. Sí, pues todos te conocemos a ti también, porque haces las cosas con pasión. Se nota, se te ve la mirada, se te ve cuando haces una entrevista, cuando estás en el escenario. Mucha gente me ha preguntado a quién has disfrutado de entrevistar y eres una de las personas que siempre digo, porque siempre estás con una sonrisa, siempre tienes buena onda y siempre tienes algo nuevo que replantear. Así que saludos a toda la gente. Mira, Natalia Alzate, te amo, Chayanne, Gabriela está súper guapo. Imagínate, hasta mentiritas piadosas dicen y todo. No, Chay, te amamos, dice Lice Len. Yo también. Luisa, Grey, siento alegría y ganas de vivir junto a tu música. Qué belleza. Qué bonito que te digan eso. Que vivamos juntos siempre, de verdad que la música une, ya no hay frontera, mira la música como llega a todos lados, ya no es el lenguaje lo que divide, sino que el ritmo y la música llega en cualquier idioma y es bien recibida. Pero nada, siempre que haces las cosas como si fuera la primera vez, las cosas van bien. Y digan lo que sienten. Sí, di que sientes tú. Gracias, Chayanne. Sí, mi amor, suerte. Nos vemos pronto. Seguro que sí. Igualmente. Y ahora sí, seguimos con este calor, Chayanne. Esto es lo que... No, hazlo, hazlo. Estamos totalmente en vivo. Está saludando a todo el crew. Divino, Chayanne. Ven lo que les digo. Es una persona sumamente sencilla, sumamente atenta.